Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos de Libros que Dejan Huella. Pues, les traigo un super libro. Disculpen las postas, pero ya me estoy preparando para el evento de Book Bananza. Y esto es You, de Caroline Kipnis. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Primero que nada, tengo que decirles que por ahí me encontré información de que muy próximamente van a tener el libro en español. Y bueno, es un libro en el que se tienen que concentrar mucho a la hora de ponerse a leer. Porque como el protagonista, Joey, es mucho, tienes que ponerle mucha atención. Tienes que tomarte tu tiempo para leerlo y es imposible para mí hacer este video sin hacer spoilers. ¿Por qué? Porque es, tengo tantas cosas que comentarles, tanto que informarles. Porque muchos de ustedes vieron esta serie en Netflix, que bueno, creo que está ya por salir la temporada 2. La verdad, no me informé mucho sobre Netflix porque es muy diferente. Yo comencé a ver los capítulos, creo que llegué hasta el tercer capítulo, pero vi muchas cosas diferentes al comenzar a leer. Y dije, no, me voy por el libro. No simplemente porque quedan muchas cosas que no aparecen o muchas cosas se modificaron o muchas cosas se agregaron. Muchos personajes que no están en la serie están aquí. Y yo necesitaba saber la verdad, ¿no? Así como cuando nosotros de lectores vamos a ver una película y dices, no, eso no pasó. Entonces, como que uno se siente como que más, se siente como que llega un poco más allá de una persona que dice, ay, es que me encantó la serie, está súper bien. Y dicen, oh, sí, yo, le hablan de libro como si ellos al ver el programa de Netflix son los lectores y conocen lo que realmente pasó. Y realmente es una historia diferente. De hecho, no sale aquí para nada el chico, el niño chiquito que anda siempre con él. Les digo, lo único que yo sé de la serie, de lo que yo vi, esta pareja que siempre está peleando en el departamento donde vive Joe. Y no, ese personaje no existe. También por ahí estuve preguntándole a varias personas. Me dio muchísima risa porque estuve platicando hace poquito con la escritora Lili Peroso. Y llegamos al tema de que le dije, es que estoy leyendo Joe, está súper interesante. Miren las notas. Las últimas páginas son tan intensas, son tan buenas, que al principio sí te causa un poco de, te pesa un poquito. Pero luego vienen unos capítulos, yo digo que los diez últimos capítulos, cada cosa que lees es, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Y yo cuando llegué ya a empezar a sentir el ritmo, me quedé, miren los ojitos como los traigo. Dije, no, no, nada de arreglarme, nada. Así como he estado leyendo por un buen rato porque ya no pude parar, ya que entré a la parte más importante, ahorita ya es súper tarde. Ya sentí como que no puedo dejar de leerlo, tengo que terminarlo. Pero también una cosa que se me hizo entre que era chistosa y que ahí fue ya donde empieza como que el trauma, cuando ya te empieza a agarrar, a ya no te poderte soltar de la lectura, fue cuando, bueno, primero vemos a Benji y cómo se manejó. Porque yo lo vi en la serie, esos capítulos sí los alcancé a ver. Y bueno, una cosa que era bien diferente era que lo invita a tomar un café y así fue como lo desmaya. Mientras que en la serie se bomban como que a un bar y ahí es donde él lo golpea y es donde empieza toda esta situación con Benji. El libro me gusta porque estás mucho más, ya ves que normalmente está Joe, o sea, hablando con la persona, pero él siempre está, su mente siempre está hablando con él mismo y cómo va moviéndose ese personaje en su cabeza. Cómo ves la maldad, pero cómo, miren, que te metes tanto, tanto que yo decía, ¿cuándo lo mata? Porque yo soy de las personas que me cae, me cae súper mal leer cosas como que de infidelidad. No sé, no sé si estas cosas son iguales, me gustaría que ustedes me respondieran en los comentarios. Porque aquí sale el doctor, que es Nicki, quien ella pues va a sus sesiones y cada vez es casi en lo que se enfoca más pues para tratar de superarse. Y yo dije, yo no lo vi venir, no vi venir, pero luego a como la empecé a conocer más, sí me daba cuenta desde la serie, porque les digo que primero vi los capítulos antes de que llegara el libro, sí empiezas a ver que la chica, o sea, él la tiene como que en un pedestal y él está en una forma de que somos el uno para el otro, eres talentosa, eres bellísima, eres, o sea, de todo, ¿verdad? Pero luego te vas dando cuenta que pues es más que todo la mentalidad de yo, lo que él quiere, lo que él, su mente enferma, o sea, realmente me ama y vamos a ser felices para siempre, vamos a bailar tal canción en nuestra boda. Entonces vas viendo, o sea, que estás mal, pero que lamentablemente dices, cuando se dé cuenta lo que verdaderamente es esta chava o cómo le vale gorro la vida y cómo no es la persona que él piensa, pues sí te conmociona, pero cuando pasa toda esta situación con el doctor, me saqué, si bien fueron varios post-its, tengo un par de edits que hice y los hice en español, los hice en inglés, pues para que los pudieran entender o verdad, que los dieran de los dos idiomas. Es muy, muy interesante cómo se va manejando todo y yo quería en verdad que también matara a Niki, me quedé con esas ganitas, no sé si más adelante vayan a retocar ese tema, porque pues si se lo topa en algún lugar, se va a dar cuenta que él no es quien decía ser. O sea, se me hizo todo muy, muy interesante, muy, muy bueno. Yo sé que no muchas personas lo van a leer, yo sé que muchos dicen, no, es que está súper largo y está como muy intenso, pero te deja un buen sabor de boca, te deja como genial. O sea, el hombre está mal desde el comienzo. Yo como lo veía fue de que no ves, él siempre encontró una manera para decir, no, no es ella, es la situación, no, no es ella. Todavía al final que le ponen todas estas pruebas porque se da cuenta que fue como que ella misma como que se ahorcó sola, se mató sola. De hecho, se mató y él le dijo, tú matas gente, ¿verdad? Perdón que les revuelva así cosas del principio, que eso es el final, pero les estoy diciendo, no, es, es, a como estoy emocionada, es imposible no hacerles spoilers. Entonces yo les digo que el que terminara de esa manera, ahorita eso es algo que está genial porque tiene dos capítulos, dos o tres capítulos de la historia del siguiente libro. Yo nada más quisiera ver si la serie cubre todo porque yo busqué unas fotos para hacer un edit y vi que ella está en la, en la jaula. Entonces supongo que termina, como termina el libro y que pues es que es él, el, el, el protagonista. O sea, ella es solamente una herramienta en su vida, un, algo, un, que, que nació para darle, para, para entretenerlo un rato. Pero algo también que les estaba comentando, eh, que me, me dicen que Peach, que era su amiga, yo, yo les digo que vi unos cuantos capítulos, en la historia ella está enamorada de, de ella. Pero, eh, en el, en la, en Netflix creo que lo hacen como que Peach está enamorada de él o como que está, como que lo quiere. Eso fue lo que entendí. No, 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 no les, no les puedo confirmar porque son episodios que no he visto y que no voy a ver porque el libro estuvo genial y no necesito tener otra opción. Eh, entonces, ella estaba, eh, tan enamorada pero luego te quedas impresionada porque yo en verdad pensé que ella no sabía que su amiga la quería pero luego cuando vas leyendo y como, o sea, es que ella manejaba a todos, o sea, lo, lo, lo peor del, del, lo peor y lo tonto fue de que a lo mejor ella pudo haberse salvado porque todavía él, él, su cabeza, le decía como, como tanto estaba obsesionado con ella que todavía decía como que es que Niki se aprovechó de ella, es que todos se han aprovechado de ella, 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 su gran corazón los, los salva y ella siempre está para ellos pero no, o sea, ella los, 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 estaba todos, eh, los movía a todos su, 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 bueno, quizás a Benji no porque Benji obviamente él estaba como que en su rollo pero a Peach, ella lo, 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 lo alcanza a, 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 a decir en las últimas páginas, de los últimos capítulos y luego te das cuenta que también con Joe, porque ya cuando trata de meterse las buenas obviamente que ella trata de, de estar, meterse las buenas con él para tener la oportunidad para, para irse y todavía le ruega, pero es que él nunca la iba a dejar libre o sea, y lo vemos con la otra novia que había tenido que cuando lo quiere dejar es cuando la mata entonces, fue impresionante fue impresionante, fue genial me llevé un rato leyéndolo les digo que no les puedo decir que es porque me aburría pero era porque está largo el libro está muy entretenido y es una historia que no, yo pienso que si te la quieres leer así de corrido de que ya, no te la vas a gozar porque creo que necesita como que su tiempo su momento tienes que estar concentrado porque yo a veces era como que paraba y volvía a regresar porque a veces no me, no entendía bien a ver, a ver, a ver, como, como eh, más que todo para que para que lo analices y cómo juega contigo el personaje estoy muy satisfecha me encantó como terminó creo que me encantó eh, porque es verdad o sea quiero que me respondan todas esas preguntas no sé si en su en Netflix también sale quiero buscar sale la chica espérense Amy Aram que fue quien le roba y pues le roba los libros y todo y y fue como que como que regresa esta esta mujer que le llamó la atención o sea que le gustó y que hay como que que tuvieron como que su su click eh al ser los dos que les gustan los libros y se dan cuenta siempre hay esta cosa que tienen en una conexión y que luego luego se va volando y se hace sus castillos y ahora el último termina diciendo que la próxima invitación que le den va a ser va a ser va a ser a su nombre y también al nombre de Amy Aram y le dice ya no estás te has ido para siempre you are gone forever and she is here now lo recalqué fueron varias cosas que tú dices bueno no voy a editar de ellas pero fueron cosas que de este hombre me encanta como termina la escritora dando gracias como I want to thank Joe o sea le da las gracias al personaje por estar presente hasta que se hizo las cosas de que hablaban del ratón y que quien era el gato y que busca un gato en vez de tener el ratón creo que fue una cosa muy muy significativa fue algo que que fue no sé cada momento era entre en serio cómo puedes estar tan endiosado cómo no puedes ver la verdad y la verdad nunca lo vio porque siguió enamorado de ella porque le lloró le hizo todo lo que necesitaba ella y le decía es que lo más bello se ha muerto y luego y luego entraba y razonaba y decía te he matado pero porque me querías dejar fue genial la historia fue genial no les puedo decir nada más más que si tienen oportunidad vi en una publicación en el instagram que el libro va a salir en español muy próximamente no tengo la información no me acuerdo en cual blog lo vi así que no pude ir a buscar esa información pero espero que muy 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 pronto esté con ustedes el libro porque se les haría un poco más fácil tengo que decir creo que por ahí anda una una traducción de foro pues de tantos fans que ha habido que quieren saber un poquito más de la historia pero el libro ahorita nada más lo pueden conseguir en inglés yo estoy muriéndome de ganas de ir a ver a la escritora porque me firmé mi libro y pues estoy más que feliz de podérselos recomendar esta tarde muchísimas gracias a Nuria que fue creo que las únicas de las personas que se puso a leer el libro conmigo y a lo termino de volada no hay que nada más que decirles que que lo lean que le den una oportunidad que no se van a arrepentir y que yo las voy a dejar un poquito locas así que yo voy a tardar un poquito tengo que ver en mi lista cuál es el libro que sigue tengo una montaña de libros aquí todavía me falta Mr365 me falta todo en una noche me faltan unas relecturas dulces mentiras de Jill me faltan un montón de libros tengo por aquí jugando con fuego no he leído salvada también está pendiente lo he leído pero lo quería releer para llevarlo así con sus postes y todo no he tenido la oportunidad de leer ninguno de los de Haiti aquí están los dos están pendientes el último libro que compré es el de Kim Holden y no he leído nada de Jan Jan Ashton y pues qué le puedo hacer que relax está súper relajada ya estoy un poco libre ya salió el libro de corrompido búsquenlo en Amazon tenemos un súper sorteo que voy a aprovechar contárselo si es que llegan hasta el final de este video y es que si no han participado en libros que dejan huella en el Instagram tenemos un sorteo en el cual pueden ganar una de las tres gift cards que tenemos 20 dólares para el ganador van a ser tres ganadores y lo único que tienes que hacer es ir comprar el libro digital de corrompido lo van y lo buscan en Amazon la autora L. Rodríguez entonces nada más lo bajan lo leen está muy cortito una historia que se pueden leer súper rápido dejan su comentario si dejan su comentario son dos nombres en el sorteo o sea el nombre obviamente una oportunidad por comprarlo y la otra oportunidad por dejar tu comentario tienen tienen que mandar una captura de su compra para saber que lo compraron ustedes y para saber quién es quién así que bueno no tengo nada más que decirles más que muchas gracias Noria por motivarme a terminarlo feliz déjenme algún comentario sobre si la vieron en la serie si se atreverían a leerlo en el libro y si la vieron en la serie y les gustó realmente es lo normal que te guste mucho más en papel así que me despido que tengan una muy bonita noche los quiero les mando un abrazo hasta la próxima bye bye